Los indios que son los únicos residentes originales de Miami, le decían Miami. Entonces Miami. Todos los demás llegamos después. Le decimos Miami. Entonces Miami. Que haya venido aquí una vez más a la Casa de América, que ya lo conoce muy bien y ha tenido siempre la deferencia de cuidarnos de sus visitas. Y por supuesto al Coordinador General de la Alcaldía de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, a don Luis Cueto. Tienen ustedes el currículum, creo, en la invitación de don Tomás Regalado. Voy a decir unas pinceladas muy rápidas. Nació en La Habana en el año 47. Su padre fue preso político y él con su hermano a los 14 años llegó a Estados Unidos, donde reside desde entonces. Es periodista de profesión, ha trabajado en diversos medios. y también fue corresponsal internacional, lo que ha llevado a viajar por muchos países del mundo. Fue el primer cubano miembro del cuerpo de prensa de la Casa Blanca y con este motivo viajó al extranjero con varios presidentes, con Reagan, con George Bush y con Bill Clinton. Y en el año 2009, en noviembre, fue elegido alcalde, el número 33 de la ciudad de Miami. Y desde entonces se ha llevado a cabo una gran actividad en su ciudad, sobre todo trayendo inversiones. En noviembre del año 2013 se le religió en este cargo. Miami, como saben ustedes, es indiscutiblemente la capital de Latinoamérica, fuera de Latinoamérica. No sé si en esto Madrid también quiere disputarle esa condición de capital latinoamericana, ex-latinoamericana. Y es el principal foco de las inversiones españolas en Estados Unidos. De los 68.000 millones que España invierte allá, 34.000 están en Florida. E imagino que esos 34.000, la mayor parte, están en Miami, que cuenta con 400 representaciones de empresas españolas o vinculadas a España. Un número que ha crecido exponencialmente en los últimos años y que da buena cuenta de la importancia de esta ciudad para el inversor español, que es de lo que habla usted hoy aquí. No sé si queda alguien en España que no sepa las ventajas de Miami, pero en todo caso esta tarde lo va a descubrir si es así el caso. Así que tiene la palabra don Luis Cueto. Luis, cuando quieras. Pues Santiago, muchas gracias. Encantado de acompañar a Tomás. Esta mañana hemos tenido una muy fructífera reunión con la alcaldesa para dotar de contenido vivo esos hermanamientos que a veces cuesta arrancar. Son papeles a veces protocolarios, que a veces se llenan de contenido y otras no. En nuestro caso tenemos la mejor de las intenciones, tanto la ciudad de Miami como Madrid, de dotarlo de contenido. Y una de las cosas, como se dice de los cantes flamencos, este es un cante de inversiones de ida y vuelta, en el sentido de que tenemos el compromiso que nos anima muchísimo y nos ilusiona muchísimo, de que no tanto sustituir a Miami o a Miami en su condición de capital latinoamericana fuera de Latinoamérica, cuanto de complementar esa vocación en Europa. Por supuesto, nosotros no competimos, sería absurdo, con la ciudad de Miami, sino que los lazos y las capacidades de relación que tiene la alcaldía de Miami y todo su equipo y toda la sociedad allí, con enorme generosidad la ciudad de Miami brinda ponerla a disposición o canalizarla hacia oportunidades de inversión en Europa y que sea a través de Madrid y no de Londres o de París o de Frankfurt. Y algún ejemplo concreto, nos contabas esta mañana, que es muy interesante en el mundo de la comunicación, de los medios de comunicación o de las compañías de consultoría en comunicación. Además de esa vocación, que quizá luego tomas, aunque la charla de hoy es más inversiones de aquí para allá, a lo mejor tienes un minuto para dedicarle a esa colaboración posible con la ciudad de Madrid, en dos o tres campos más de turismo, en los campos de deportes, con una bonita posibilidad en torno al golf, o el intercambio de jóvenes profesionales en temas donde el estado de Florida y la ciudad de Miami es absolutamente líder en videojuegos, en otra serie de expertise de innovación, tenemos esa vocación de colaborar. Ya ha habido varias delegaciones, y aquí que está el director general de IFEMA, donde en los temas de Mercamadrid, en los temas de mercados, en los temas feriales, pues hemos intercambiado posibilidades de colaboración y yo creo que ese es el reto, encontrar cosas interesantes para la ciudad, los intercambios que empezaron con un grupo selecto de la policía local en su intercambio con la policía local de aquí, han sido fructíferas e interesantes, no han venido de turismo administrativo, sino de un aprendizaje mutuo, y ese tipo de cuestiones son las que nos interesan. Le hemos ofrecido a la ciudad trabajar activamente para incorporarse a la Asociación Internacional de Ciudades que lidera la ciudad de Madrid, en este caso como vicepresidenta de la Paz de Bolivia, que es la Unión de Capitales Iberoamericanas, y nos encantaría reforzar cuanto más mejor ese tipo de colaboraciones. Si sale bien la operación más importante que tiene encaminada esta ciudad, que es la creación de casi una parte muy importante de su expansión en el norte, que es la operación de Puerta Norte, o Chamartín como se llamaba antes, creo que tenemos un buen porfolio que brindar y colaborar con esas multilatinas que tengan aquí un welcome muy caluroso para instalarse en Madrid. Así que todas estas potencialidades, nada mejor que tener un socio amigo como Tomás, su alcalde, como Julián Linares, que es de Madrid, que fundó la Cámara de Comercio norteamericana, hispano-norteamericana, y que tiene todo nuestro afecto en las cosas que cada día nos propone y que seguramente van a salir. Así que Tomás, un placer estar aquí contigo y muy bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Y primero que todo, quería felicitar a Casa América por su 25 aniversario. Yo creo que este es un lugar de pensamiento, es un lugar donde se da mucha información, es un lugar que es una plataforma abierta para todos y nosotros hemos estado aquí hablando de todo, hablando no solamente de Miami, nos han permitido, Luis, hablar de todo porque en definitiva Miami, según todo el mundo lo afirma, es la ciudad latinoamericana más cerca de los Estados Unidos. Está muy pegada a los Estados Unidos. Es probablemente la única ciudad que tiene política exterior y nosotros la tenemos sin tener canciller. Pero es una ciudad donde todo el mundo luce diferente. Es una ciudad donde es la más diversa de los Estados Unidos y es una ciudad inclusiva. Es una ciudad que abraza a los que vienen. Es una ciudad que da albergue a todos. Y es una ciudad que defiende a todas nuestras nacionalidades y a todas nuestras culturas. Y es una ciudad que está hecha por inmigrantes. Es una ciudad que tiene unas raíces hispanas innegables, indiscutibles, donde la herencia de España es el denominador común de muchísimas personas que viven en la ciudad, yo diría la mayoría. El último censo de los Estados Unidos, eso fue en el 2010, aunque cada dos años se hace un avance de lo que será, pero el censo oficial que ahora va a ser en el 2020, el del 2010 reveló que el 62% de los residentes de Miami nacieron fuera de los Estados Unidos. Lo que es algo inusual en cualquier ciudad de los Estados Unidos. Entonces, es una ciudad que invita a los extranjeros a hacer en práctica lo que dice la Estatua de la Libertad que hay que hacer que denos aquellos que están perseguidos, etc. Entonces, el lugar más común para una hermandad era Madrid. Y en eso trabajamos desde hace bastantes años y hemos tenido la suerte que el Ayuntamiento de Madrid nos ha abierto las puertas y de verdad hemos hecho cosas. Como dice Luis, usualmente las hermandades se quedan en una fotografía, en un Twitter y en una firma. Y se van los políticos para casa cada uno y no pasa nada. En el caso de Miami y en eso nuevamente tengo que agradecer a Julián Linares que ha puesto todo el esfuerzo de su pasión por Miami y por Madrid se han hecho cosas concretas. Hoy, por ejemplo, tuvimos la luz verde tanto de la alcaldesa como de Luis para proceder con anuncios que vamos a poner en vallas, en murales donados porque así lo dicen los contratos que tienen que dar servicios comunitarios a las compañías de publicidad donados a la alcaldía para anunciar a Madrid, para promocionar a Madrid. Y yo creo que ellos escogieron el tema de It's happening y Madrid y eso va a estar como parte de la hermandad entre Miami y lo va a especificar y Madrid. Además de eso, como señalaba Luis, tenemos una activa cooperación de los cuerpos policiales. Siete policías de Miami estuvieron aquí recientemente dos semanas enviados por el Ayuntamiento de Miami y con un con un mandato del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que nos pide que hagamos este tipo de cosa internacional debido a que nuestra policía está trabajando conjuntamente con seguridad nacional con el FBI con la DEA con Board of Patrol etc. Ellos trabajan conjuntamente. No inmigración pero temas de tráfico humano seguridad nacional etc. Y la experiencia de Miami pues la vinieron a contar aquí y la experiencia de Madrid fue súper interesante para esos agentes que están todos destacados en distintos niveles de los cuerpos policiales federales. Claro a partir de esa visita y lo que contaron a sus colegas ya hay una lista de espera de otros oficiales para querer venir aquí otra vez a Madrid pero el Ayuntamiento va a enviar policía para hacer ese mismo ejercicio en Miami. Nosotros hemos tenido la suerte de que el Ayuntamiento ha recibido a estudiantes universitarios de la Universidad Internacional de la Florida y vuelven este año también otro grupo. Hoy mismo le informamos a la alcaldesa que con una fundación de aquí de Madrid y con la ayuda del Ayuntamiento de Miami y como parte de este tipo de hermandad entre Miami y Madrid van a venir aquí a Madrid 10 niños que son los pobres de los más pobres de las escuelas de Miami lo hemos escogido de las familias más pobres se le ha hecho su pasaporte van a estar aquí y van a ser el camino de Santiago y esto es parte de esta hermandad. Aparte de que tenemos una serie de protocolos la alcaldesa tiene énfasis en la educación y estamos viendo gestionando la posibilidad de que estudiantes escogidos de aquí vayan a estudiar a una nueva facultad del Miami Dade College que se llama MAGIC y esa facultad se dedica únicamente a los videos animados a hacer juegos de videos y hacer películas animadas que es en definitiva el futuro de la informática pero además de eso hoy mismo le comunicamos y le pedimos ayuda a Luis y a la alcaldesa de que hay una gran empresa que se creó en Miami el esposo y su esposa crearon hace 11 años una empresa de consultoría de medios que hoy tiene 450 empleados y tiene agencias en Santiago de Chile en Buenos Aires en Montevideo y en Ciudad México y su presidente vino a nosotros precisamente porque quiere entrar a Europa y alguien le recomendó quizás Londres quizás París pero definitivamente es Madrid el lugar idóneo para entrar a Europa y por qué a nosotros nos conviene también ese intercambio de inversión Miami Madrid bueno simplemente porque si Sergio que es la persona que fue colega mío periodista y trabajamos juntos y por eso vino en busca de esa ayuda establece su oficina aquí y ya ha pensado que tendría que tener no menos de 10 empleados eso significa que cuando esa oficina empiece a funcionar aquí en Madrid en Miami ellos tendrán que añadir otro puesto de trabajo para atender a esta oficina de los Estados Unidos le resolvemos la vida a una familia y si las compañías españolas se asientan en Miami como lo están haciendo definitivamente tienen que contratar a alguien más aquí en Madrid para atender lo de Miami de manera de que esto no es una conferencia sobre deben invertir en Miami esto es una conferencia de la importancia de invertir la importancia de conectarse y la importancia de que esto es un gane gane para tanto para Madrid como para Miami ahora nosotros estamos comprometidos a varias cosas primero que todo a seguir promocionando Miami lo hicimos en Santiago de Chile hace tres semanas cuando firmamos con el alcalde electo recién Alexandri y estamos comprometidos con mejorar los vínculos con Madrid y también con España mañana vamos a estar en la embajada de los Estados Unidos firmando un acuerdo con Ciudades Patrimonio de la Humanidad porque tenemos turoperadores que están interesados en este mercado y la entrada para Cuenca o Ávila o Cáceres es por Madrid entonces definitivamente nosotros estamos convencidos de que esto es algo que funciona que esto es algo que se debe hacer que esto es algo que lamentablemente otros gobiernos no pueden o no quieren no tienen la voluntad política para hacerlo por ejemplo yo logré establecer una amistad con el alcalde Bloomberg y pasaron dos cosas cuando empezamos la iniciativa de la ciudad hermana con Miami Madrid la agencia que maneja Sister Cities Internacional dijo bueno es que hay en el récord una hermandad de Nueva York de los años 40 con Madrid y el alcalde Bloomberg que estaba en ese momento ya estaba saliendo de su cargo tiene que dar el beneficio y Bloomberg me contestó en una carta que adelante porque la relación natural de Madrid es con Miami y Bloomberg lo que se ha dedicado ahora es a través de su fundación a promocionar el hecho de que las ciudades cada vez son más importantes en el mundo mucho más importantes que los gobiernos estatales etc por la concentración de personas que están regresando a las ciudades en todas partes del mundo y porque además las ciudades son las que ofrecen los servicios integrales a todos y cada uno de los residentes el gobierno federal dice una cosa gobierno estatal dice otra pero nosotros las ciudades él tiene que recoger la basura nosotros también los policías los bomberos todos todos los servicios todos los servicios básicos son los que ofrecen la ciudad entonces volviendo a esa hermandad nosotros estamos comprometidos porque sabemos porque sabemos que es lo correcto sabemos que solamente se puede aspirar a ser una ciudad global cuando se tienen estos contactos internacionales cuando se demuestra esto y en cuanto a invertir a Miami nosotros no quisiéramos lucir como un político que dice inviertan en Miami yo simplemente les digo vean a Miami busquen a Miami entiendan a Miami Miami es una ciudad número uno que ya lo dijimos no rechaza a nadie sea quien sea o luzca como luzca segundo es una ciudad donde la diversidad es su riqueza donde donde lo más importante no son los grandes edificios sino los residentes es una ciudad que en este momento es sostenible y lo va a seguir por tiempo no va a ser el epicentro de la burbuja otra vez como lo fue en el 2007 y 2008 simplemente no porque el gobierno tomó medidas sino porque los desarrolladores se dieron cuenta y fueron inteligentes y no se empieza en Miami ningún proyecto sino tienen más del 50% de lo que cuesta ese proyecto de manera de que invertir en proyectos como eso son son ideas que son buenas desde el punto de vista económico Miami va a seguir creciendo como Madrid va a seguir creciendo Miami va a seguir teniendo una política de acercamiento a los gobiernos amigos para precisamente traer esta interacción en los distintos gobiernos ahora mismo yo sé que el alcalde de Argentina de Buenos Aires perdón Héctor Rodríguez Larreta va a estar aquí en Miami en Madrid perdón bueno nosotros del 20 al 26 de mayo con Héctor hemos organizado la semana Argentina en Miami qué significa esto bueno eso significa que el número uno se va a poner de manifiesto la gastronomía argentina del Teatro Colón se envía un grupo para actuar en el Teatro Olimpia del centro de la ciudad los golfistas más renombrados van a un campeonato de golf tenemos un campeonato de rugby que se va a hacer también y tenemos el tour de los galeristas argentinos que están en Miami en el área de Wimbus donde hay 115 galerías hay 5 galeristas argentinos que han apostado a esta ciudad entonces eso es lo que buscamos con Madrid Miami ha dejado de ser una ciudad turística o simplemente el trampolín para ir a Disney World en Miami se puede uno pasar varios días haciendo cosas que hace 7 años 8 años 9 años no se podían hacer y que forma parte de una gran ciudad como tienen ustedes aquí en Madrid en este momento yo puedo decir que nosotros consideramos que el boom de la construcción va a ser sólido por lo menos hasta finales del 18 los expertos nos dicen que vamos a tener esa construcción sostenida hasta finales del 18 lo que significa que esperan que el mercado se estabilice y después volvería pero significa además que desde el punto de vista de sostenibilidad de la ciudad de Miami esos edificios que se terminan en el 18 o a principio del 19 no entran en línea desde el punto de vista de impuestos hasta el año 20 de manera de que Miami sigue como ciudad siendo una ciudad disponible y nosotros hemos gracias a este boom inmobiliario de una inversión total de 52 mil millones de dólares que ha ocurrido en los últimos cinco años y medio hemos podido contratar 600 nuevos policías 400 nuevos bomberos lo que nos pone al nivel de ciudades norteamericanas donde se dice que la media de seguridad tiene que ser dos policías y medio por cada mil habitantes así más o menos estamos nosotros pero yo creo que hay oportunidades y yo creo que aunque aunque Argentina ha logrado salir de un atolladero desde el punto de vista económico con Mauricio Macri y sus nuevas políticas bueno todavía a nosotros en Miami nos queda nos queda Evo y Maduro que nos está enviando una gran cantidad de potencial inversionistas aquí a la ciudad de Miami antes era Cristina pero bueno Mauricio arregló ese tipo de cosas entonces ese perdón ese es ese es la narrativa que tenemos de Miami no es una realidad aquí yo lo primero que cuando llego a una ciudad trato de mirar es contar las grúas que están porque yo tuve una especie de shock cuando estaba en el consejo municipal en el año 2005 había muchas grúas en Miami cuando llegué a la alcaldía de Miami no había ninguna grúa y hace dos años tres años llegamos a tener 42 grúas y ahora yo contaba las grúas de aquí que hay por Madrid yo digo bueno por lo menos cerca del hotel hay como tres grúas eso es bueno tener una grúa porque quiere decir que es una nueva construcción entonces nosotros somos sostenibles en los próximos años y va a seguir la expansión y va a seguir el interés de otros mercados de la América Latina y especialmente de la comunidad hispana de los Estados Unidos en vender a través de Miami a la comunidad hispana de los Estados Unidos que tiene gustos definidos y que tiene una cultura que está totalmente enraizada así que esa es la oportunidad de Miami yo creo que es verdad una puerta un puerto una realidad que ya no es cuestionable como una república bananera como nos dijeron una vez en los años ochenta cuando cuando la revista Time publicó aquella famosa portada de paraíso perdido por los cowboys de la cocaína y todas aquellas cosas que hoy Miami es una ciudad segura y una y una ciudad que es apta para inversión muchas gracias Tomás sin duda es una gran ciudad Miami y eso lo sabemos todos que hemos tenido la suerte de estar por allí y los que viven allí sobre todo españoles que están ahí trabajando y usándolo como el centro de actuaciones para todo Estados Unidos y también para el norte de de Latinoamérica México Centroamérica es la capital natural de los negocios de toda esa zona bueno tenemos un rato si quieren ustedes para resolver dudas o plantearle preguntas al alcalde un momentito para tener el micrófono buenas tardes alcalde regalado un gusto de tenerle por aquí otra vez soy el secretario de la Fundación España de Estados Unidos y verdaderamente bueno pues es un gusto saludarle nuevamente quería preguntarle porque no entendí muy bien por esta oficina que se va a abrir entendí aquí en Madrid que podría dar un detalle más sobre cuál va a ser su cometido y su funcionamiento y también por ese sector del turismo usted mencionó la posibilidad de que Madrid sea obviamente la puerta de entrada para el turismo en España si hay pensada alguna actividad o algún tipo de gestión activa desde Miami para favorecer el turismo de Estados Unidos a España que es importante pero que tiene mucha potencialidad porque la verdad es que todavía el número de turistas americanos de Estados Unidos que vienen a España es bajo para el potencial que tiene ese país gracias bueno primero que todo la oficina de la cual hablamos una oficina del sector privado no es nada gubernamental es una oficina que nació y creció en Miami que con su originalidad este periodista que es argentino pero lleva cuarenta y tantos años viviendo en Miami ha creado un consorcio mediante el cual tiene clientes porque ellos se dedican a imagen ellos se dedican al messaging al mensaje ellos se dedican a la conserjería de relaciones públicas todo integral y tiene clientes como Coca-Cola Google a niveles así nacional y ellos claro buscan expanderse y cual y y este y este es un es un hombre que toma riesgo él tomó el riesgo de de irse de una estación de televisión donde trabajaba y era colega mío para hacer eso desde su casa y le sirvió bien y después tomó el riesgo de abrir una una sucursal en México y tomó riesgo y le ha ido bien y entonces su su deseo ahora es Europa que su compañía entre en Europa y quiere que entre aquí en Madrid y por Madrid al resto de Europa ese es algo con el cual el ayuntamiento estará lidiando porque nosotros lo decimos porque consideramos que es un logro de la ciudad hermana porque bueno puede hablar y decir no chicos Londres no tiene que ser Madrid ciudad hermana allí tenemos relaciones en el ayuntamiento y claro que lo ha hecho entonces definitivamente eso es lo que estamos haciendo en esto en cuanto a los turistas bueno hay dos cosas en Miami nosotros tenemos la mayor cantidad de tour operadores que hay en el estado de la Florida por el turismo local y también por el turismo internacional tenemos incluso a a un tour operador tour operadora que durante años lo que se ha dedicado es a representar artistas internacionales y ellas han creado una división de hacer tour usando artistas del país como parte de la atracción de ese tour artistas con los cuales ellos tienen relación esa ese grupo trajo exitosamente una excursión tres excursiones me dice Ana Cristina mi esposa es verdad aquí a España pero lo que ellos están buscando es el turismo especializado están buscando un nicho en el turismo especializado y eso se les puede ofrecer a ellos y a otros tour operadores que lo que van a hacer es bueno vamos a conocer a Cuenca o a Cáceres ciudades patrimonio de la humanidad recuérdense de que nosotros en los Estados Unidos o en la Florida no tenemos mucha historia es una una zona muy joven aquí no hay montaña solamente tenemos mar alrededor y ellos van a ofrecer esa oferta a turismo especializado el marketing de estos tour operadores y otros ha demostrado que ha surgido un nuevo turismo de los llamados baby boomers los los que nacimos después de la segunda guerra mundial y ya están en el proceso de jubilarse y esos tienen turismo especializado no no el turismo de 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 ir y dar vueltas etcétera y es el turismo que les ofrece algo sobre lo cual ellos están interesados y ese es el turismo histórico pero el turismo histórico tiene el elemento de comenzar en madrid y determinar en madrid y eso es básicamente lo que nosotros podemos hacer de nuevo volvemos a lo mismo si nosotros podemos lograr que 5 6 7 tour operador comiencen a trabajar con esta ciudad y con el ayuntamiento de madrid ellos allá van a tener que contratar a otras personas para manejar el volumen de eso de eso y aquí por supuesto nosotros medimos allá el turismo por cuartos noches cuántas cuartos noches estamos logrando Miami es el el puerto de crucero más grande del mundo hemos logrado que los los operadores de los cruceros nos desvíen en todos por lo menos 6 horas para que den vuelta por Miami y consuman algo estamos hablando de 11 millones de cruceristas solamente y estamos hablando de 30 y tantos millones que 75 millones en el estado y 30 y tantos estamos estamos apostando también con tour operadores a todos aquellos que llegan a Miami para ir a Disney World que nos ven uno o dos días en Miami y lo estamos logrando y esa es la razón por la cual estamos firmando ese acuerdo muy bien una otra pregunta o comentario no sé si sabes Julián que en honor a todos los esfuerzos a este palacio le vamos a llamar palacio de Linares hablando de lo que has preguntado es otra de las cosas que estamos haciendo también que lo ha mencionado Luis es el turismo del golf para que vengan aquí a España y una de las cosas que estamos tratando es de hacer un Miami Madrid Open con un PGA latinoamericano con figuras de golf latinoamericanas y estadounidenses que vengan aquí y se forme todos los años un Open Madrid Miami y eso lo que va a traer es mucho turismo especializado y turismo de un poder adquisitivo bastante alto que es lo que están buscando sobre todo las ciudades de patrimonio de la humanidad y por supuesto que todas las ciudades del mundo buscan ese turismo no el turismo digamos de cervecero pero hay una cosa sobre esto que mencionó Luis y que Julián está hablando algunas personas pueden decir el PGA latinoamericano como vamos a extenderlo a a España porque en definitiva esos son un circuito que ya son tradicionales bueno cuando el PGA internacional tuvo su pequeña problemita con Donald Trump en el área de allá del sur de la Florida y decidieron irse el PGA latinoamericano que ya tenía su circuito hecho estaba ya había cinco años antes determinado que el tour terminaba en Puerto Rico en San Juan Puerto Rico al producirse la crisis económica en Puerto Rico que se que se conjugó con la epidemia del Zika tres meses antes de que se celebrara el torneo tres meses antes el PGA latinoamericano le dijo a Miami y precisamente el campo de golf más grande que hay allá es de la ciudad y está manejado por un ex profesional que era el que hacía el PGA internacional y entonces el PGA latinoamericano le dijo ustedes están dispuestos a tomar el circuito pero necesitamos esto, 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 esto demandaron una serie de prebendas una serie de cosas y la ciudad cumplió y la ciudad cumplió porque se comprometieron afirmar a Miami como parte del circuito en los próximos diez años esto nos alivió algo quitarnos el PGA internacional porque además el PGA cada vez que está en una ciudad hace una donación sustancial a las caridades y también se interesaron en que Miami fuera el escenario para expandir el PGA latinoamericano manera de que no estamos hablando de una quimera de que es una cosa que se le ocurrió a Julián o a Luis esto es una posibilidad y además el tour del PGA latinoamericano va acompañado de ESPN y del Golf Channel que te filma todas las calles como nos hizo a nosotros el entorno y viene a su reportero hablando es decir si fuéramos a pagar en anuncio esa visibilidad costaría millones y millones de dólares así que eso es lo que hemos hablado Muy bien alcalde pues muchísimas gracias no sé si quieres añadir algo más por Luis o un comentario final Nosotros que tenemos disparamos a todo lo que se mueva en apuntalar la vocación latinoamericana de Madrid y por eso pues Argentina fue invitado en arco y por eso tuvimos también esta fiesta argentina en la Plaza Mayor y este mes de julio hacemos la gala de los premios platino en Madrid y tendremos a todas las estrellas latino ojalá y es por soñar un día tuviéramos la capacidad económica y mediática de traer los Grammy o los Emmy o este tipo de premios y de galas que hoy son la gloria y digamos el reconocimiento de esa cultura latina muy cercana y muy reconocida en Miami este año Madrid es la fea invitada en la Feria de Libros de Guadalajara en México o sea que nos estamos volcando en todo lo que podemos de apuntalar esa visión latinoamericana de Madrid ojalá eso nos vaya metiendo en la mochila pues activos que podamos rentabilizar este equipo o el siguiente que venga porque esto no es de equipos políticos sino de ciudad y con ayuda de amigos y socios como la tía de Miami es muchísimo más fácil así que muchísimas gracias Tomás por vuestra ayuda ¡Gracias!